¡Hey Joe! ¿Listos para asar? Bienvenidos de vuelta a su canal de cocina favorito donde todo lo hacemos a la parrilla al estilo George El día de hoy tenemos una receta muy padre que a mi me emociona mucho porque es una receta tipo ranchera, tipo muy casera quédense conmigo y van a ver que delicioso nos va a quedar esto Hoy vamos a cocinar unas ricas costillitas de puerco adobadas acá tengo un costillar que pesa aproximadamente 800 gramos un kilo aproximadamente, por allá está y lo primero que vamos a hacer con el costillar es del lado del hueso vamos a retirar la membrana con un cuchillo que no tenga mucho filo le introducimos así por dentro de la membranita y vamos levantando de esta manera ya que tengamos eso con ayuda de una servilleta lo único que hay que hacer es ir jalando ¿Ok? y va saliendo de esta manera así listo ya quitamos un pedacito si nos sobró no importa repetimos el proceso la vamos acá buscamos el punto de acceso así de fácil y quitamos lo que va sobrando ¿Ok? ahí está de esta manera eso es todo es bien poquito esto ya se desecha y lo que vamos a hacer después es marinarlo el día de hoy sencillito solo sal ¿Ok? así por todos lados sal de mesa hoy vamos a usar sal de mesa ¿Ok? así y pimienta molida que cubra todo el costillar todas nuestras costillitas son de diferentes tamaños desde la más grande hasta la más chica vamos así juntando esto por acá así tal cual y del lado del hueso también muy importante sal que vaya cayendo así con eso es suficiente y pimienta así no hay medidas exactas acá es prácticamente que quede todo cubierto de sal y pimienta muy bien ya que tengamos listo esto lo pasamos a la parrilla nada más para sellarlo ¿Ok? la sentamos así directito le damos unos 5 minutitos por cada lado un poco menos tal vez lo único que quiero es sellarlos ya la cocción de la carne la vamos a terminar después en la sartén ya con nuestro abro ¿Ok? muy bien vamos a darle unos minutitos para que se vaya a sellar muy bien para el adobo lo primero que vamos a hacer vamos a agarrar media cebolla acá ya corté media cebolla le quitamos lo que viene siendo el rabito le cortamos el copete y la vamos cortando de manera gruesa ¿Ok? de esta manera ¿Ok? ya que tengamos eso vamos a igual a agarrar uno vamos a agarrar dos vamos a agarrar tres dientes de ajo ¿Ok? incluso si les gusta el ajo bueno a mi me gusta bastante vamos a ponerle cuatro dientes de ajo con eso es todo lo único que vamos a hacer va a ser aplastarlos de esta manera y los dejamos con cáscara ¿Ok? con cáscara en esta ocasión los vamos a dejar con cáscara acá tenemos igual lo que viene siendo un chile guajillo le vamos a quitar lo que viene siendo la colita y sacamos las más semillas que se puedan ¿Ok? si quedan semillitas no importa tenemos otro igual cortamos sacamos semillas separamos así de fácil cortamos rabito sacamos semillas y vamos separando muy bien así tenemos hasta cuatro cortamos rabito sacamos semillas así lo más que salga y vamos separando también tenemos acá chiles chipotles esto le va a dar el picor y dulzor lo mismo cortamos lo que viene siendo el rabito sacamos todas las semillas y apartamos acá tengo otro vamos a meter la misma cantidad casi cortamos este rabito sacamos aquí las semillas listo van saliendo y vamos separando acuérdense de este lado están las cosas buenas de este lado están las cosas que no vamos a utilizar uno más chile chipotle cortamos sacamos y ahí está semillas 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 las venitas no importa que se las dejen para que tenga un saborcito así picante entonces ya que tenemos acá nuestros chilitos incluso si le quieren agregar un poco de picor extra igual le pueden agregar acá chile de árbol ok lo mismo sacamos semillas porque las semillas no las quiero de todas formas aunque vaya a colar lo que viene siendo el adobo pues las semillitas nos pueden dar acá un saborcito medio amargo ok listo acá tenemos nuestros chiles tenemos nuestros cebolla tenemos nuestros ajos este es el ingrediente principal para nuestro adobo y pasamos a la sartén con aceite como les mencioné hace rato lo primero vamos a ir poniendo nuestros ajos ya en aceite acá tengo una sartén de hierro fundido que ya estaba calentando desde hace rato ok igual la cebollita que cortamos en trozos grandes igual la vamos poniendo acá ok vean que se vaya separando acá no importa si nos queda muy separadas o muy pegadas acá es algo pues rústico se puede decir algo muy fácil de cocinar el chiste es que el sabor de todo se vaya soltando y pues nuestras mezclas de chiles igual van para dentro muy bien así como va vamos a dejar que se vaya este friiendo obviamente vamos aquí a agregar tantita sal nada más así poquita eso es todo y esperamos un momentito que esto se vaya a friar ok en lo que nuestra costilla se sigue sellando nuestras cebollitas y los ajos ya se empezaron a caramelizar entonces es momento de echarle ese toque dulzor que le va a dar un toque acidito también utilizando naranja ok vamos a utilizar naranja para que esta mezcla vaya teniendo un poquito más de sabor así perfecto y para rematar acá tengo un sobrecito de canela en polvo se lo echamos así completito ok medio sobrecito medio sobrecito si tuvieran canela en barrita estaría mucho mejor pero con esto estamos muy bien ok le damos una vueltecita a esto y dejamos que nuestros chiles se vayan hidratando ok el chiste es que los chiles vayan quedando suavecitos esto nos va a ayudar mucho el jugo de naranja si tuvieran cerveza o tuvieran vino tinto también sería una muy buena opción incluso podrían usar caldo de pollo caldo de res pero a mí me gusta mucho con naranja o cerveza o vino tinto incluso si no tiene nada hasta agua pero pues eso ya después lo vamos a ver hay que dejar que esto se vaya hidratando y ahorita continuamos con la vez nuestro costillar ya está sellado todavía no está terminado de cocinarse ok por dentro debe estar crudo pero lo que yo quería nada más es que tenga un sellado para que tenga esa capita o esa costrita crocante ok y que los jugos se conserven dentro de la carne ahorita lo voy a separar de la parrilla y lo voy a dejar reposar un momentito para que el jugo se redistribuya ok mientras nuestro adobo nuestros chiles se siguen acá hidratando ok nuestro siguiente paso es seccionar nuestro costillar vamos a cortarlo por costillitas ok acá tenemos unas pequeñitas y las vamos a ir separando por huesitos ok este radito es ya más que nada pura grasita esto lo podemos desechar y nos vamos a ir agarrando las costillitas ok vean si se fijan en el centro todavía está crudo ok y eso es lo que estamos buscando porque ahorita se va a terminar de cocinar el nuestro adobo vamos cortando así una por una que se guíen de la separación de los huesos ok acá es donde está el corte más fácil mientras si solito el cuchillo se va a ir deslizando muy bien ahí está ya tenemos nuestras costillitas vean todavía las faltas de cocción solo les hicimos prácticamente un sellado y ahorita las vamos a incorporar con nuestro adobo ok ahorita regresamos muy bien nuestro adobo ya está listo ok lo retiramos del asador y vean como se ve ya los chiles están suavecitos ya ven se pueden doblar fácilmente y todo esto lo vamos a ir metiendo a la licuadora ok así lo voy a charreando todo el puñito todo el liquidito como se lo voy a poner de este lado para que puedan ver mejor como va a estar bien todos los ajos muy bien acá los chiles cebolla con mucho cuidado que no se nos vaya a caer absolutamente nada ok muy bien paramos acá dejamos estas apenas un momentito entonces lo que queda es licuarlo ok lo único que veo que le va a hacer falta un poquito de agua no pasa nada cuando ustedes lo licúen este si ven que les queda muy espeso le agregan un poquito de agua eso es todo entonces con la maquia de la edición vamos a darle licuadora a esta cosa listo después de licuar lo que nos queda es colado ok acuérdense que todos tienen cascaritas de ajo tiene cascaritas de chile tiene cascaritas de varias cosas ok entonces con la ayuda de una cucharita le vamos a ir dando lentecitas acá que no se nos vaya a caer nada con mucho cuidado ok así que vaya cayendo todo nuestro adobo ya coladito para que pues no tengamos tropiezos al momento de estar masticando que tengamos un bocado limpio tengamos un bocado bonito que tenga mucho sabor muy bien que vaya musculando que es bastantito ahorita van a ver todo lo que nos queda al final después de colar esta chulada si le tuve que agregar como medio vaso de agua o un vaso de agua pequeño medio vaso grande o un vaso de agua pequeño si le tuve que agregar un poquito ok para que lo tengan en cuenta muy bien ya con nuestro adobo colado vean esto es lo que no queríamos todas estas cascaritas todo este este desecho pues es lo que hace que pues luego no nos sepa tan bien la comida esta es la gran diferencia ok muy bien entonces acá ya tenemos listo nuestro adobito y ahorita continuamos con la receta ok ya casi llegamos al final entonces ahorita ya pasé las costillitas en la misma sartén donde cocinamos el adobo ok lo único que queda es agregarle un toquecito más de sal y pimienta a nuestro adobo lo mezclamos bastante bien ya que quede bien incorporado esto lo único que vamos a hacer ya es pasarlo directamente a nuestras costillas ver que quede así totalmente por todos lados que quede bien cubierto esto rascamos todo porque todo esto es puro sabor y queda así rato limpio se puede decir esparcimos esparcimos que quede completamente cubierto ok muy bien ya que tengamos esto así ya bien adobaditas lo que vamos a hacer es con papel aluminio lo vamos a tapar ok lo cubrimos completamente así que quede bien cubierto de todos lados podemos ponerlo acá abajo para que no se nos escape nada el chiste es que sea como una tapa normal de cocina ahí está dejamos bien cubierto esto y ahora sí lo pasamos de nuevo a la parrilla ya lo pasamos a la parrilla y lo único que queda para terminar esta receta es esperar yo le calculo una media hora aproximadamente para que todo esto quede bien cocinadito el adobo quede bien incorporadito y con eso ya podemos pasar a probar muy bien nos vemos en un ratito chéquense amigos ya pasaron 15 minutos y de esta pena más para mostrarles como ya se ve se acuerdan que se veía que no estaba totalmente cubierto sin embargo con el calor y el vapor eso va soltado los líquidos de la carne y va haciendo que se vaya cociendo ok esto le faltan unos 20 minutitos más para que esté listo para comer entonces ahorita volvemos a tapar y ahorita lo sacamos ok llegamos al final de esta receta es más acerca a la cámara para que nuestros amigos puedan ver esta chulada de costillas en adoro vean que bonitas se ven y si de verdad ustedes sintieran el olor de verdad verde es algo que se ve delicioso ya no puedo esperar para probarlo se los juro que se me antoja se me está haciendo agua la boca de verdad se los juro muy bien vamos a probar agarramos una vamos a agarrar esta esta me llama mucho la atención y esta que está acá ok la verdad aguas está calientito como puedes saber si ya está lista porque todo el líquido ya se redujo ok entonces vamos a ver y a ver mmm 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 está suavecita el sabor de las dos el sabor de chiles qué delicioso está es lo mismo mmm se deshace la boca de verdad oye si como para chuparse los huevos mmm se los recomiendo muchísimo miren eso mirenlo ahora suave porque está muy caliente no le puedo desprender con mis dedos pero espero les haya gustado esta deliciosa receta les juro que si lo intentan en casa de ley les va a salir es muy fácil es muy rápida y es muy 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 sabrosa de verdad que lo hagan también les recuerdo que ahorita en estas épocas donde nos tenemos que estar cuidando y mantenernos en casa pueden hablar a nuestros amigos de Red Carbon y del Meat and Meat para que todos los productos con los que se hacen carne asada se las lleven directamente hasta su casa ahorita van a salir los teléfonos así que márquenles y si les gustó este video no olviden compartirlo con sus amigos denle like y que estén pendientes de todos los nuevos eventos y de todas las nuevas cosas que vamos a estar teniendo en el canal para enterarse síganos en nuestras redes sociales al estilo George en YouTube al estilo George en Facebook y Jorge González 88 en Instagram esténse pendientes vienen cursos en línea vienen recetas nuevas estamos haciendo en vivos todo esto es por el apoyo que ustedes nos dan dando sigan así ir siempre 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 cocinen como quieran nos vemos en el próximo video bye bye